Erick Montaño, Erick Montaño, DJ Afro Man Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres ser travesuras, porque se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener 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 No me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle Que se me escape de tu cuerpo y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginando el momento y el lugar Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo Yo sé que soy así, yo digo lo que siento Pero presiento que esto va a suceder Que esta noche tú y yo vamos llenando de placer Es más, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no, vamos a olvidar lo que el teléfono A donde llego tú dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar, una aventura te va a dar Dime si conmigo quiere hacer travesuras Y que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo tú quiere hacer travesuras Porque se ha vuelto una locura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No, 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 no No me puedo contener Eso es Urbana version Travesura Angel Castro Cata tu favorito, ma Oye, cancho Don Sony El de la, el de la pauta Salsa urbana en la casa Dime si conmigo quieres ser travesura Porque se ha vuelto una locura Lo que yo te haga no lo vas a olvidar Dime si conmigo quieres ser travesura Porque se ha vuelto una locura Se ha vuelto una locura Estar contigo, amor Dime si conmigo quieres ser travesura Porque se ha vuelto una locura Oh no, baby Una locura por probar de ti Oh no, oh 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 Dime si conmigo quiere hacer travesuras Porque se ha vuelto una locura Una locura de pasión